Aburrida me encontré, a daño una broma le voy a hacer Estoy segura que él va a caer, los preparativos haré Me dije que estaba segura y lo busqué en la casa Lo encontré al gato, estaba jugando en la sala Me puse muy seria y lo miré a la cara Tomé aire y le dije con voz entrecortada Dañes que quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des Quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des Su cara de pena, risa me genera Quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des ¿Cómo llegamos? Estos los dos, dijo mirándome a los ojos No entiende nada de lo que pasa, en su rostro se ve el terror Debo romper el secreto, decirle que es todo un juego Cuando intente contarle hablando sola me dejo Su tristeza es pura y no puedo dejar que todo esto más avance Lo seguí hasta el cuarto, le dije te amo, es broma, no te enfades Señale la cámara en el estante, me dijo estás loca, si crees que voy a perdonarte No dije nada, se fue a la sala, broma pesada, que estoy pagando cara Me puse muy mal sin salir aún de mi asombro Y le dije por favor, quiero que aclaremos todo y dijo Ay, 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 tu aroma fue mala, fuiste muy obvia Así que ay, 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 te la devolví y caíste redondita Dañé, es que quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des Quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des Su cara de pena, risa me genera Quiero el divorcio, el divorcio, quiero que me des a mí Si les gustó la parodia, tienen la broma en la vida real de Quiero el divorcio en la descripción para reírse un rato No olviden dejar su like que si llegamos a 150.000 en esta parodia Crea otra canción y suscríbanse, ¿qué esperan? Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia